No te creas tan mala, no te creas tan mala Que si vamos a los infieles del amor Yo soy más peor, pero juego mejor Wilson, D-D-DJ, en poder de la música Ella se pinta el pelo, se le insta pa' salir Se trae un taco nuevo, solo pa' presumir Que tiene hombre nuevo, rogándole detrás Y cree que con eso, a mí me va a matar Un secreto tan importante, que me llega a ignorar Y cuando le escribo al Whatsapp, siempre me dejan visto en el chat No te creas tan mala, no te creas tan mala Que si jugamos a los infieles del amor Yo soy más peor, pero juego mejor No te creas tan mala, no te creas tan mala Que si jugamos a los infieles del amor Yo soy más peor, pero juego mejor Sacré corazón de piedra, corazón de hielo Y después, ándame rogando por los suelos No te creas tan mala, no te creas tan mala Yo también tengo cuatro gatas Una que me mata, otra que me llama dice Allí yo tengo lata, la beso y se desata con su cordón Hasta me dice, vente pa' mi casa, deja que se abraza Mientras tú me ignoras, otra me valora En la realidad casi que nena solo llora Casi pasan las horas, ella me enamora Luego tiene 19 y otras son señoras Yo no soy azul juguete, ya no soy como tú quieres Entiendelo princesa, yo no soy plato de segunda mesa No te creas tan mala, no te creas tan mala Que si jugamos a los infieles del amor Yo soy más peor, pero juego mejor No te creas tan mala, no te creas tan mala Que si jugamos a los infieles del amor Yo soy más peor, pero juego mejor Como siempre llamo a las diez Y si no contestas, allá ves Tu hermana que no me traga, tu amiga que la maga Y tu ex ese pendejo que siempre la caga ¿Qué quieres que yo haga si estoy en otra saga? Pero cualquiera que me la hace, me la paga Y así como viniste, y así como te fuiste Otras llegaron y me dieron lo que no diste Piensaste que era un chiste, de mí tú te reíste Pero no me conocí, así que te lo diste Yo no soy a tu juguete, ya no soy como tú quieres Entiendelo princesa, yo no soy plato de segunda mesa No te creas tan mala, no te creas tan mala Que si jugamos a los infieles del amor Yo soy más peor, pero juego mejor No te creas tan mala, no te creas tan mala Que si jugamos a los infieles del amor Yo soy más peor, yo soy más peor, pero juego mejor Yo soy Gigi, baby Oh, 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 oh El canta que en la fe Yo cano este, baby Adiós King Records Lo presentando a Bolivia Time, baby Flow Music